En el síntesis, el país y todos vamos a sufrir si caemos en un nuevo impago. Octubre es un mes importante en materia de pensiones y ponen aprietos a la cartera del Estado, porque a partir del día 4 el gobierno debe pagar la amortización de los 91 millones de dólares que tiene en deuda previsional. Y aunque el tiempo avanza para algunos diputados, la situación se les ha salido de control a las autoridades encargadas. No le pusieron interés en ningún momento a lo que es la reforma del sistema previsional. Estuvimos apremiando a la presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada Lorena Peña, para que lo agendara. Ahora estamos contra el tiempo, y contra el tiempo para el proceso de formación de ley. Así es que estamos en una verdadera incrucijada, es la misma improvisación de siempre. Es un tema que no se debe cerrar, estamos totalmente de acuerdo en que se debe hacer algo bien hecho. Ya tenemos casi dos años de estar tocando el tema de pensiones, pero la población debe estar tranquila que nuestro partido gana. En ningún momento va a poner en riesgo los fondos de las personas que han estado dando su aporte para sus pensiones. Los 91 millones de dólares corresponden a una amortización de deuda que el gobierno ha tomado desde el 2006, cuando se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, para pagar las pensiones de los jubilados del IS y del INPEP. El dinero debe prestarse a los cotizantes de las AFP que se lo han prestado al gobierno durante todo ese tiempo. Sin embargo, de no ejecutarse, El Salvador caería en un impago. Es preocupante el hecho de que el gobierno no le esté dando la importancia. El presupuesto de la nación se presenta el último de este mes, constitucionalmente hablando. Y ese presupuesto debe contener todos los egresos que realmente estamos obligados a cubrir. Y parte de esos egresos son el pago de las pensiones y el pago de la deuda previsional. ¿Pero cuáles serían las consecuencias de caer en un impago? Nos ubicamos dentro del mapa financiero mundial como un país en crisis. Y eso significa que lo que pagamos por toda la deuda externa aumenta el interés. Y al final también los créditos del sistema financiero en determinado momento pueden sufrir un cambio. Porque todos los bancos están refinanciados por organismos internacionales o por la banca internacional. Y al aumentar el riesgo país aumenta el riesgo de todo y encarece la deuda y encarece el crédito. Incluso que el ciudadano común y corriente adquiere en el sistema financiero. El pasado mes de abril el país cayó en un impago. Porque no se canceló cerca de 56 millones de dólares que debía pagar por esa deuda de pensiones. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez. El Noticiero, Xiomara Ramírez.